Una cucharada de azúcar. Bueno, voy a echar dos cucharadas de azúcar, ¿eh? Voy a echar dos gotitas de agua. Muy poquito, ¿eh? Se está poniendo tostadito. Bueno, como está ya muy caliente, ya voy a apagar el fuego y dejarlo. Tenéis que hacerlo un poquito, pues, del color que queráis. Más tostado o menos tostado. Y ya tengo el caramelo listo. Voy a dejarlo un poquito, que se endurezca, porque si no, se me va a mezclar con el flan y entonces el caramelo va a ser simplemente flan con sabor a caramelo. Muy bien, al echarlo ya no se levanta el caramelo. Es una buena señal. Tiene que estar ocurriendo en otra receta como hacer panacota. Y aquí está. ¿Veis que el caramelo está por debajo? Bueno, pues ya he volteado el caramelo. Y como veis, aquí tenemos panacota al caramelo. Veis, esto es la gelatina. Saco las tres hojitas de gelatina, lo he hecho aquí y luego voy a quitarle todo el líquido que quede solamente la gelatina. Muy bien, bien escurridita. Y ahora ya la he hecho aquí. Una cucharadita de vainilla, que equivale a 20 gotas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, hecho directamente las 20 gotas y ya está. Lo voy disolviendo y no lo dejo que se ponga a hervir. Voy a hacer un poquito de caramelo al azúcar. Unas gotitas de agua. Esto ya lo tengo prácticamente terminado. El azúcar ya lo tengo hecho. Y en otro. Bueno, pues como podéis ver, lo más caramelo.